Eso antes, como verán en la tanda, es un peligro lo que puede salir de aire. Pero vamos a hablar de lo que sucedió este fin de semana en la ciudad de Melo, fue la sede del Encuentro Nacional de Organizaciones Empresariales, contó también con la participación de casi 100 gremiales socias de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Vamos a ver cómo estuvo ese encuentro y también el análisis de la situación que está viviendo el país, con el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido. Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, y sí, efectivamente, el sábado pasado realizamos en Melo nuestra reunión anual con los centros comerciales de todo el país y centros empresariales. Primero quiero felicitar a Melo porque el Centro Comercial e Industrial de Melo estaba celebrando sus 80 años de creación. Es una institución muy pujante y que ha hecho mucho por Melo a lo largo de toda su historia. Sí, como les decía, nosotros hacemos una reunión al año donde hacemos un balance de la situación, de cómo están todos los sectores y además cómo también nosotros entendemos que tiene que ir la actividad gremial, hacia dónde tiene que ir y cuáles son los nuevos desafíos y oportunidades que tenemos. Bueno, en primer lugar se hizo un balance muy ajustado a la realidad. Tenemos realidades complejas y distintas. Ahí se manifestaron sobre todo los departamentos fronterizos sobre la necesidad de aplicar de alguna manera urgente una política de fronteras. Y crear una comisión para eso, ¿no? Sí, lo que nosotros dijimos es, bueno, está bien, juntemos a los departamentos fronterizos y empecemos a trabajar a nivel de la Cámara con estos departamentos y ahí fue que creamos una comisión para ya reunirnos en esta semana o si no, la semana que viene, para empezar a trabajar y, bueno, una vez ya en marzo al gobierno que sea electo, es decir, plantearle las inquietudes, la problemática, y con la idea de colaborar. Nosotros no solamente estamos para reprochar o quejarnos, sino también para decir, miren, nosotros podemos aportar desde el sector privado, el sector comercio y servicios, entendemos que esto es lo que se podría hacer. Después ver si se puede implementar o no. Julio, hablabas del gobierno que está por venir. Ayer, en el séptimo día, varias veces, el presidente del PIT-CNT, cuando era consultado por la postura de la central sindical sobre las elecciones y él asumía que no se es neutral, si bien no se pronuncia por un partido, por un candidato, está claro que no es neutral y para qué lado se inclina, incluso con spots que tienen al mismo vocero que tiene el oficialismo, pero lo que decía Fernando Pereira es, si los empresarios se expresan, si los empresarios tampoco son neutrales, ¿por qué lo va a hacer el movimiento obrero? Inclusive acusa a los periodistas justamente de no decirles a ustedes, vinculados a las opciones de gobierno que hay también. ¿Son neutrales, no son neutrales? ¿Cómo se paran los empresarios de cara a esto? En primer lugar, yo no vi el programa ayer, pero les tengo que decir en varias declaraciones que me ha tocado, que me ha entrevistado la prensa, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay es apolítica, es neutral, de eso sí, nosotros no hemos hecho ningún comentario, más allá de las opiniones que cada uno a título personal puede tener, nosotros como institución no hacemos política y no hacemos comentario. Lo único que nosotros hacemos es trabajamos en conjunto y tratamos de coordinar con los distintos gobiernos de turno y plantearles nuestra problemática. Cuando entendemos que no estamos de acuerdo, plantearemos nuestra, damos nuestra postura y cuando estamos de acuerdo también la vamos a hacer. Y siempre trabajando en conjunto para poder sacar lo mejor para que haya más comercio y más servicios en el país, porque entendemos que es una de las maneras de crecer. Yo ahora venía escuchando, venía en el auto y venía escuchando una radio donde se le hacía una entrevista al ministro Murro y él hacía una cantidad de, un informe, un balance de la cantidad de empresas que abrían y estaban abriendo y emprendimientos que había. Y yo llego a la conclusión, qué importante que es la actividad privada, qué importante que es la empresa privada en un país para su desarrollo. Y eso es lo que es Asco. Entonces ahí es donde tenemos que atacar, ahí es donde tenemos que trabajar para que la empresa se pueda desarrollar en un ámbito que genere climas de negocios, que sin duda eso nos va a permitir a nosotros crecer como país. Está bien, Vestido, pero si se habla de dos modelos de país, como se plantea en algunos casos, la Cámara de Comercio, los empresarios, ¿se sienten más cómodos con determinado modelo de país que otro? La Cámara de Comercio desde el principio ha defendido la libertad en el más amplio sentido. La libertad de comercio es uno de ellos. Entonces, la empresa privada es otro de los principios que hemos defendido. Esos son los líneos. Y bueno, si hay algún sector político que está más de acuerdo con eso, bueno, nosotros es lo que nosotros manifestamos. Defendemos la empresa privada, el derecho a la libre empresa, el derecho al libre trabajo, eso es lo que nosotros defendemos. Entonces... Pero eso durante estos últimos gobiernos, ¿cómo consideran que se ha respetado o no? A ver, en algunos momentos hemos tenido... Yo creo que en términos generales sí. En términos generales, tengo que ser honestos, sí, han habido tal vez alguna situación media en particular y tal vez alguna postura. Nosotros nos duele cuando hablamos de defender el derecho al trabajo, para un lado y para el otro. Yo quiero a aquellas personas que están sindicalizadas, tienen todo el derecho a manifestar su descontento, pero también, y acá estoy hablando concretamente del tema de las ocupaciones, defendemos el derecho al trabajo y al propietario a manejar su empresa. Entonces, yo no entiendo por qué a veces hay doble criterio, si se ocupa un organismo estatal, se desocupa, y si se ocupa una empresa privada, no se desocupa. No entiendo... Tal vez yo, o nadie me lo explicó bien, o yo no lo pude entender, pero en realidad pasa eso. Y para mí, garantizar el derecho al libre trabajo y a la propiedad es fundamental. ¿La realidad de estos gobiernos, desde el punto de vista de los trabajadores, fueron mejores? ¿Estuvo inclinada la balanza hacia ese lado? O sea, sin duda en esto se han conseguido en los últimos tiempos algunos resultados positivos para los trabajadores. Y, ¿está bien o está mal? Eso está bien. Pero creo que se ha olvidado un poco del otro lado, y lo que tenemos que darnos cuenta es que quien genera el trabajo es la actividad privada. Ahora se están perdiendo los puestos de trabajo. Y bueno, sí, ahora yo estaba acá, los estaba escuchando, nosotros también tenemos cifras, estamos en alrededor entre 50 y 56 mil puestos de trabajo que se perdieron desde el 2014 hasta ahora. Eso preocupa. ¿En el comercio en particular qué está pasando? El comercio está complicado. Es uno de los sectores que en los últimos tiempos se ha venido reduciendo la fuente de trabajo. Hoy estamos casi con el 56% a nivel nacional de la tasa de empleo. Y una de las cosas que preocupa, porque yo, yo ya tengo 61 años y estoy jugado, pero si vemos que hay alrededor de 65 mil jóvenes que no trabajan, que tienen entre 14 y 24 años, que es lo más difícil ahí donde están conseguir trabajo para ellos y que ellos tampoco están pudiendo insertarse en el mundo laboral. 30% de desempleo es la cifra y es altísima. Es altísimo. Uno de cada tres que quiere trabajar no puede trabajar. Es altísimo. Y otro problema que estamos viviendo, que si bien es verdad y se ha hecho mucho esfuerzo en estos años en bajar el informalismo, que en un momento estaba en niveles del 34 o 35% y se llegó al 24 o 26%, hoy está nuevamente subiendo. Un momento. ¿Eso es más en el interior que en Montevideo? No tengo las cifras exactas si es más en el interior que en Montevideo, tengo que serles honestos, pero en general, en el interior está repercutiendo mucho. Pero uno de los problemas de la competitividad tiene que ver con el costo del salario del trabajador. Yo creo que el costo del salario del trabajador no es tanto. Yo creo que lo que hay es una cantidad de trabas y sobre todo las rigideces para el momento de contratar gente. Porque eso es lo que le preocupa a la persona que tiene trabajo. Yo no quiero que el trabajador gane menos. Eso tiene que ser claro. Porque acá parece que nosotros siempre quisiéramos que todo el resultado económico de una empresa sea costilla de los trabajadores. No es así. Si el trabajador, la empresa gana bien, el trabajador va a ganar mejor. Y si hay más trabajo, y si hay mercado de trabajo, aquel trabajador que se vea o entienda que no está siendo bien remunerado, y si hay mercado, el mercado lo va a sorrir en otro lado. Pero tiene que haber trabajo. Entonces tiene que haber flexibilidad laboral, que es lo que nosotros hemos pedido. De repente que no gane menos. Por supuesto que no quiero que gane menos. Pero la flexibilidad laboral, ¿por dónde pasa? En un mundo que nos estamos encontrando, que no sabemos qué va a pasar de aquí, con el trabajo de aquí al 2050. Estamos hablando prácticamente en 30 años. Chicos que nacen hoy y se van a insertar en el 2050, en un mundo laboral que no sabemos. ¿Qué relaciones de relación empleado-trabajador, qué relación sindical puede haber en trabajos que prácticamente voy a trabajar pocas horas y desde mi casa, o no sabemos cómo? Eso es lo que realmente nos preocupa. Y quiero ser muy honesto y agradecerle públicamente a Fuesi, que nos acompañó el fin de semana pasado. Fuesi tuvimos, hicimos una mesa en Cerro Largo, y donde las dos partes, estamos convencidos de que tenemos una situación, tenemos una amenaza o una oportunidad. Depende de cómo trabajemos. Si nos quedamos quietos y nos peleamos entre nosotros, va a ser una amenaza el futuro del trabajo en el Uruguay. Si trabajamos juntos y como creemos que lo estamos haciendo y realmente lo hemos venido haciendo con Fuesi, vamos a tener una oportunidad. ¿Por qué? Porque nos va a permitir trabajar juntos, ver la problemática y poder... ¿Una de las diferencias entre la gremial y el sindicato tiene que ver con los consejos de salarios? A ver, los consejos de salarios, nosotros siempre lo hemos manifestado, decimos, no estamos en contra de los consejos de salarios. No estamos en contra de que se fije el salario mínimo nacional. No estamos en contra de que se fije el salario mínimo por categoría o el salario base por categoría. Después lo que tenemos es que tiene que haber una libre negociación entre el sector empleador y el sector trabajador. ¿No hay una libre negociación? A veces no, porque si ya se fijan las pautas, ya estamos. Pero además... ¿Funcionaría mejor en los consejos de salarios sin pautas? Yo creo que sí. Sí, sin duda. Pero además si yo ya fijo que en una categoría un capataz va a ganar tanto. Y de repente ustedes dos son capatazes y usted tiene una mejor relación, se desempeña, se capacitó, se preparó y yo le voy a pagar lo mismo que a él. Es justo eso. Es razonable. La pregunta es esa. ¿Estamos emparejando o realmente estamos incentivando a la productividad? Pero el trabajo es el mismo. El trabajo, sí, es el mismo, sí. Pero de repente la gente está calificada de una manera que otra. No necesariamente vale lo mismo. Vale lo mismo. Vale lo mismo. Usted, yo, si fuera un periodista, y ustedes se informan, estudian, se preparan, y yo simplemente me quedo, soy periodista y gano lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Es justo? Ahora, sin pautas. No, lo que pasa es que seguramente no están en la misma categoría si no tienen la misma preparación. Bueno, no es así. Sin pautas no genera un mayor poder de negociación para el empresario, en definitiva, que es el que tiene, quieras o no, la sartén por el mango, ¿no? No, no, no es así. Es lo que piensan muchos. Es el dueño de la pelota. Es lo que piensan muchos trabajadores, ¿no? Los trabajos dicen, bueno, no. Bueno, pero entonces, por el otro lado, ¿qué está pasando? Me fija la pauta, hago la presión, y el empresario termina negociando por presión. Porque, a diferencia... ¿Negociando o aceptando? O aceptando. Ese es el término, perdón. Aceptando. Entonces, ¿eso está bien? No. Y eso tiene que ver con el cierre de empresas que ocurrió en el último tiempo. Claro que sí. Y la no toma de gente. Eso está reflejando, el ajuste se está haciendo ahí. ¿Por qué tenemos una tasa de desempleo del 10%? No sé si del 10%, pero estamos arañando el 10%, estamos arrimándonos al 10%. Lamentablemente nos estamos arrimando al 10%. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Analicemos. ¿Por qué no se puede? ¿Qué le responden de Fuesi cuando dice que la reunión debería ser bipartita? A ver, con Fuesi, este tema en particular, en realidad, no lo hemos tratado. Y tengo que ser honesto. Tampoco yo lo planteé. Tenemos que hablarlo. Honestamente, no lo he hablado. Nosotros lo hemos manifestado públicamente. Este tema, de repente podemos tener alguna discrepancia. Podría darse, todavía no se ha planteado el tema, una discrepancia como fue ese. En este tema. Pero lo que sí estamos trabajando y estamos acordando es los temas que entendemos que son comunes. Soluciones que podemos encontrar, soluciones comunes. Que cuando ya encontremos diferencias entre nosotros, va a ser mucho más fácil plantearlas o discutirlas sobre una mesa. Estamos más para el lado, tanto Fuesi como nosotros, más para el lado de crear que de frenar o de criticar. Entonces, eso es lo bueno. Trabajemos en lo que tengamos, en lo que estamos preocupados, en lo que realmente entendemos que va a haber problemas o que pueda haber oportunidades para el futuro. Y cuando lleguemos a los problemas más, no digo neurálgicos, pero algunos temas complejos, lo podemos negociar. De todas maneras, este es un tema que nosotros le hemos manifestado las dos cámaras más representativas del país, Cámara de Industria y nosotros, junto con la Organización Internacional de Empleadores, en la queja de la OIT, perdón. Y la OIT ha manifestado, se ha manifestado que esto, esta negociación colectiva, como está planteada en la ley 19.566, hay que corregirla. ¿Quedaste conforme con el resultado del trabajo entre el gobierno, trabajadores y empresarios en la respuesta a la OIT? A ver, lo que hubo es una propuesta del gobierno con respecto... El gobierno cumplió, como era de esperar, no esperábamos otra cosa, el gobierno cumplió en emitir un... en remitirla al Parlamento, perdón, un proyecto de ley que modifique algunos puntos de la ley vigente. Hay cosas, para mí lo sustancian, lamentablemente no se tocó, incluso se manifestó, y el otro día, incluso lo escuché a Fernando Pereira, acá en este mismo programa, diciendo que, bueno, que era parte de la cultura del Uruguay, que hay cosas que nosotros... se entendía que no se iban a tocar, y es uno de los temas más importantes para nosotros, que es la negociación bipartita, que es el artículo 12 de la ley. Pereira dice, Uruguay ha ido más allá de lo que ha alcanzado la IT en el desarrollo de las relaciones laborales, y la IT está más atrás. Sí, que hay otros países que también tienen nuestras leyes de negociación laboral, la OIT le hace recomendaciones, pero los países tampoco cambian. Dos cosas con respecto a eso. La legislación. Dos cosas con respecto a eso. Primero, si Uruguay fue más allá de lo que pide la OIT, bárbaro. Si nos comparamos con otros países, a ver, las comparaciones a mí generalmente no me gustan mucho, puedo compararme para arriba o para abajo, pero igual, digo, lo que hagan otros países es otro tema. Lo que yo digo es esto, Uruguay está asociado a la OIT desde hace muchos años. Hay un convenio de la OIT que dice cómo tiene que ser el sistema. Nosotros, Uruguay, se está apartando de ese convenio. A mí no me importa lo que hagan otros países. Y si se hicieron más cosas de lo que la OIT, bienvenido sea. Pero la OIT dice, señores, convenio 98, el punto 1 hay que cumplirlo, el punto 2, el punto 3, eso es lo que tenemos. Y es eso lo que se está discutiendo. Y en esas cosas no hemos cambiado sustancialmente. Julio, la situación regional y en particular Argentina para el sector servicios es muy importante. ¿Qué proyectan de cara a la temporada que arranca y el año que viene? Que ya va a arrancar con ese escalón muy bajo, ¿no? La temporada, lamentablemente, pinta, pinta no ser muy buena. Según algunos comentarios que tuve ayer, aparentemente en el este estuvo bastante concurrida. Sí. Pero pinta no ser muy buena. Nosotros dependemos de un 70% del ingreso de nuestros turistas son argentinos. Esto sin duda va a afectar al comercio y servicio de manera muy importante. Sé y me consta que los distintos actores del turismo privados, las distintas cámaras, hoteleros, agencias turísticas, todos están trabajando y también están trabajando con el gobierno y están trabajando las dos partes preocupadas para buscar una solución. Yo soy optimista por naturaleza, pero creo que estamos con muy corto, el plazo, perdón, es muy corto y no sé si se puede haber alguna reacción. Además, la realidad argentina es una. Y la realidad argentina es la otra. La verdad es que la realidad argentina está pegando muy mal. Entonces, lamentablemente, en este caso diría que no esperamos, no esperamos, ojalá me equivoque, si me equivoco soy el primero en venirles, espero que me inviten un día a decirles acá, me equivoqué y me gustaría decirlo con... Y más allá de la temporada, más allá de la temporada, el intercambio comercial con Argentina, una vez que asuma a Alberto Fernández, ¿se esperan que haya algún cambio? Sí, yo creo que sí. Esperamos, vamos a trabajar para que eso pase y entiendo que los gobiernos, al que le toque a los dos gobiernos van a trabajar para que eso pase, pero esperemos que sí. Dios quiero que, ojalá no se repita lo que pasó en el pasado, pero yo creo que sí. Bien, hablábamos hoy más temprano de Daniel Martínez y una promesa de 90.000 puestos de trabajo, de la creación, en su momento Sartori había hablado de 100.000 puestos, 15.000 que tendrían lugar en UPM, ¿qué piensa de estos puestos de trabajo y de UPM? ¿Realmente se pueden llegar a esos números? Nosotros invitamos a la gente de UPM justamente que hiciera una presentación de lo que es la empresa y el impacto que va a tener sobre Paso los Toros. Lo invitamos el sábado pasado y que disertó, hizo una excelente presentación UPM. A ver, no voy a hacer los comentarios sobre temas políticos porque, más o menos, lo que nosotros entendemos es que van a haber alrededor de entre 4.000 y 5.000 personas trabajando durante el proceso de la construcción de la planta. ¿Esa es información oficial de UPM? Yo creo que alrededor de 4.000 personas, sí. O sea que no son 15, son... Claro, después hay que ver también cómo... La cadena. La cadena. La cadena es muy importante y va a llegar a una gran cantidad de puestos de trabajo, sin duda. Estamos hablando del que cultiva el árbol, al que se planta, se cosecha, los camiones, toda la cadena. Y todo el entorno de Paso los Toros. Todo el entorno. Nosotros estamos trabajando en este momento junto con UPM y hemos trabajado con el INEFOB también. Y estamos de alguna manera liderando un programa dentro de... En Paso los Toros como Cámara de Comercio y Servicios donde estamos preparando sobre todo al Centro Comercial de Paso los Toros y a los empresarios a prepararse para este tema. No se olviden que vamos a tener en un corto plazo una gran cantidad de gente que va a revolucionar Paso los Toros, va a vivir en Paso los Toros, va a consumir en Paso los Toros y hay que prepararse como decimos nosotros para ese... Nosotros le pusimos el tsunami. Va a haber un tsunami de dos años, dos años y medio y después va... Y hay que estar preparado para cuando se vaya. Exactamente. Por eso hay que trabajar mucho en capacitación. Ya está la experiencia de Freire Vento. Exactamente. Entonces tenemos que trabajar mucho. Estamos adelantándonos y estamos trabajando junto con el PM, con el INEFOB y la Cámara de Comercio por supuesto llevando adelante esto para que el empresario de la zona aprenda o tenga las herramientas necesarias justamente para prepararse para este empujón y después para esta... la disminución del trabajo después que se termine la planta. De todas maneras va a haber un antes y después. Hoy vamos a estar en esta situación, vamos a llegar acá arriba y después vamos a quedar acá. Paso de los Toros no va a volver a ser lo que es en cuanto al mercado que tiene y va a ser más grande en el futuro. ¿Por qué? Porque la planta ya va a estar construida, va a haber gente trabajando en la planta y la gente que va trabajando alrededor de la planta. O sea que eso es muy positivo. Pero también tenemos que estar preparados y tenemos que estar preparados para el empujón y para cuando la cosa se venga más abajo. Bien, Julio César Lestido, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes y si me permiten estamos finalizando el año, no sé si nos volveremos a ver antes del fin de año, especialmente desde acá quiero agradecerles a ustedes muy especial la atención que nos han dado durante el año y a toda la prensa en general. Sin ustedes y esto no es cháchara ni tampoco es una frase creada, sin ustedes nunca hubiéramos podido difundir durante el año la actividad de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. Falta igual todavía, Julio, falta. Bueno, falta, pero por las dudas está bien, se hagan todo el mensaje. Por las dudas. Yo sé que ustedes ya empiezan a vender desde temprano. No, no, y además ese año... Ya empezamos la promoción en Navidad. Claro. Bien, tenemos que realizar hasta ahora los datos del tiempo.